Muchas personas no se dan cuenta de que pasan demasiado tiempo rodeadas de gente que no les ayuda a alcanzar sus metas. Por el contrario, a veces son sus propios amigos quienes les dicen ¿Qué? No hagas tarea, mejor vámonos de fiesta. ¿Usas tu tiempo libre para trabajar en proyectos personales? ¡Qué aburrido! Mejor ven a divertirte un rato con nosotros. Sé realista, ¿de verdad crees que puedes lograr metas tan ambiciosas? Tú puedes tener grandes sueños y metas, pero si estás en el entorno equivocado, por más que te esfuerces, sentirás que no avanzas. Y te será muy fácil distraerte y te costará mucho trabajo hacer realidad tus sueños. En este video te vamos a dar 5 pasos que debes tomar para rodearte de las personas correctas, que te ayudarán a tener éxito y alcanzar tus metas. Jim Rohn, quien fue uno de los pioneros del desarrollo personal, dijo que tú eres la media de aquellas 5 personas con las que pasas más tiempo. Palabras que han sido repetidas y confirmadas por personalidades como Tony Robbins, Robert Kiyosaki y Tim Ferriss. Después vinieron James Fowler y Nicholas Kruistakis, quienes recientemente hicieron un estudio científico a través del cual sustentaron aún más esta afirmación. Escucha su conclusión. Viendo nuestro genoma completo, nos dimos cuenta de que en promedio somos genéticamente similares a nuestros amigos. Porque tenemos más ADN en común con las personas que elegimos como amigos que con extraños de la misma población. Así es, ellos vinieron a reafirmar lo que la abuela y nuestra madre nos decían. El que con lobos se junta. O dime con quién andas, sí. Todo empieza contigo. Ya te hemos hablado del gran potencial que existe en investigar y cultivar tus virtudes y tus fortalezas. Porque las personas que realmente sobresalen en nuestra sociedad son aquellas que aplican sus fortalezas a diario, dedicándose a hacer algo que les apasiona. Pero esto no es suficiente. Recuerda también que las personas con las que tú eliges relacionarte constantemente marcan la diferencia entre lograr un futuro brillante o ahogarte en el entorno social que te toca vivir. Y aquí cabe aclarar que no estamos hablando de voltear la espalda a tus amigos. Todos los seres humanos son valiosos. Solo queremos enfatizar que puedes tener personas a las que aprecias y con quienes pasas ratos agradables. Pero que debido a que tienes metas sólidas que quieres alcanzar, la mayor parte de tu tiempo es mejor rodearte de personas que comparten metas y gustos profesionales similares a los tuyos. Porque ahí es donde se encuentra la riqueza del intercambio de conocimientos, la motivación mutua y el trabajo colaborativo. Es por eso que te sugerimos que hagas lo siguiente. Paso 1. Identifica a las personas. Haz el recuento de un día cualquiera de tu vida y anota en un cuaderno los nombres de las personas con las que más tiempo has pasado. Puede que sean más o menos 5. Eso está bien. Paso 2. Analiza a las personas en tu lista fríamente. Una vez que las hayas identificado, vas a hacerte las siguientes preguntas. ¿Esta persona tiene metas? ¿Sus metas son similares a las mías? ¿Utiliza la mayor parte de su tiempo en sus metas? ¿Tiene logros que yo admiré? ¿Qué tan optimista es? ¿Qué tan entusiasta es? ¿Qué tan persistente es? Cada uno de estos elementos te ayudará a ver si la persona es solo una buena compañía con quien puedes pasar un rato agradable los fines de semana o un aliado clave para mejorar tu vida profesional. Paso 3. Lista los indicados. Una vez que hayas aplicado los dos pasos anteriores, corres el riesgo de quedarte en el peor de los casos sin amigos o en el mejor de los casos con uno o dos, pero definitivamente va a ser muy difícil que 5 de tus amigos actuales encajen en esta lista de personas clave. Y aquí debes ser sincero contigo mismo. Y si hay personas con las que quieres pasar un rato agradable, todavía tienes el fin de semana para estar un momento con ellos. Pero si tú de verdad quieres lograr tus metas y avanzar de manera constante y sostenible, vas a tener que encontrar otros amigos. Elabora una lista de las personas que pueden ser buenos candidatos. Para encontrar esas personas, vas a utilizar las preguntas que te dimos en el paso 2. Y aquí debes ser consciente de que esto tal vez te va a requerir un cambio de entorno. Es decir, vas a buscar participar activamente en una comunidad que esté dedicada ya sea a alguna de tus fortalezas o algún tema que te apasione y que sea afín a tus metas. Por ejemplo, nosotros creamos la comunidad exclusiva para los alumnos de técnicas a hablar en público. Y constantemente vemos como las personas que se incorporan reciben apoyo inmediatamente de compañeros que ya tienen experiencia porque han realizado varias actividades. Entonces puedes darte cuenta como un grupo de personas que tienen metas similares a las tuyas, que tienen logros que tú admiras, crean un ambiente de optimismo, entusiasmo y persistencia donde todos interactúan para aportar valor a la vida de los demás. Paso 4. Tómate el tiempo necesario para relacionarte con las personas adecuadas. Recuerda que la finalidad de elegir a estas personas clave es que puedas interactuar con ellas de manera frecuente, aunque sea de manera virtual, por ejemplo a través de Skype, por email o llamadas telefónicas. De modo que la persona deberá ser alguien que se esfuerce en abrir un espacio para relacionarse contigo. Cuando el tiempo es limitado, hay profesionales que conversan una vez por semana durante la hora del almuerzo. Y lo más recomendable es que tanto tú como la otra persona sepan el día y la hora en que estarán interactuando, porque eso les da tiempo para preparar temas, ideas o situaciones que quieran analizar juntos. Por ejemplo, Víctor y yo tenemos una gran amistad, además de varios proyectos en los que trabajamos de manera colaborativa. Y cada lunes, comemos juntos y nos damos tiempo para conversar tanto de asuntos personales como del avance de nuestros proyectos. Paso 5. Comprometete a interactuar de manera consistente, colaborativa y constante. Consolida el día y la hora específica para interactuar con las personas que hayas elegido, para que sepan que ellos también pueden colectar ideas, dudas o proyectos sobre los que quieren hablar contigo ese día en específico. Recuerda que esto puede no ser algo tan formal o puede ser algo formal, dependiendo de qué tanto acercamiento tengas hacia la persona que estás eligiendo para ser tu amigo en el área profesional. Y la distancia no debe ser un problema, porque ahora la tecnología te ofrece muchas herramientas como Skype, Google Hangouts e incluso Facebook para que con el mismo pago de internet que haces mensualmente, puedas disfrutar de videoconferencias con personas que pueden estar al otro lado del mundo. Como nota final, está la posibilidad de que si no encuentras personas orientadas a lograr sus metas con las cuales creas que puedes interactuar, puedes pagar o contratar un coach. Para que te sirva de compañía y guía. Y para evitar decepciones y robos, asegúrate de que si vas a pagarle a un coach, este debe tener un portafolio de evidencias que compruebe sus palabras, no solo testimonios y promesas bonitas. Si tu deseo es mejorar tu vida desarrollando tus habilidades de comunicación, te invitamos a formar parte de la comunidad exclusiva de alumnos que creamos en Técnicas Hablar en Público, donde encontrarás personas que están enfocadas en una meta en común, pero sobre todo, una atmósfera positiva y fértil, donde todos fomentamos el crecimiento personal. Haz clic aquí si estás interesado en formar parte de esta vibrante comunidad de Técnicas Hablar en Público. Tú eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si aún no lo crees, te retamos a que averigües cuál es el sueldo de las 5 personas y lo sumes para después dividirlo y obtener un promedio. Ese resultado será seguramente muy similar a tu ingreso mensual. Esta es tu oportunidad para cambiar tu entorno y allegarte a las personas que te van a ayudar a despegar con fuerza y a mantenerte en ruta hacia la excelencia profesional que quieres lograr. Aplica estos 5 pasos y libérate de situaciones sociales que te pueden estar limitando, oprimiendo o retrasando en tu cita con la grandeza de tu destino. Si te rodeas de personas entusiastas, optimistas y efectivas, tu camino al éxito será uno más ameno, divertido y emocionante. Así que en el transcurso de esta semana, cautiva e inspira a 5 personas clave para que juntos logren un estilo de vida exitoso. Si ya te suscribiste a nuestro canal, ahora comparte este video con tus 5 amigos clave que tienen metas similares a las tuyas, porque seguramente les será de gran valor.